Así es, Nacho, Rebeca, muy buenos días. Pues esta madrugada nos despertó la alerta sísmica. Fue a la 1.16 de la mañana cuando las alarmas comenzaron a sonar en diferentes puntos de la Ciudad de México. La gente salió en menos de dos minutos espantada, muchos de ellos en pijama, incluso con mascotas. Lo vimos en la calle. De acuerdo con el Sismológico Nacional, esta es una de las réplicas del pasado temblor que vivimos el 19 de septiembre de 7.7 grados. Y inmediatamente después de este movimiento telúrico, fuimos testigos del protocolo de emergencia que se activa después de un sismo. Helicópteros de tipo Cóndor sobrevolaron el cielo de la Ciudad de México para registrar posibles daños humanos y materiales. Pero fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien informó de dos lamentables fallecimientos. Así lo dijo. Un informe de la jefa de gobierno, de una señora que se cayó y de otra persona que padeció un infarto. Pero es todo. Afortunadamente, aunque se lamentan estas pérdidas de vidas, no hay en la zona del epicentro daños de pérdidas de vidas humanas. Solo daños materiales y no graves. Ese es el reporte. Y a diferencia del sismo del pasado 19 de septiembre, este temblor fue casi imperceptible en la Ciudad de México. Sin embargo, el Sismológico Nacional ha registrado más de mil réplicas desde el pasado 19 de septiembre con el sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, en el estado de Michoacán, que comparte este mismo epicentro. Se ubicó a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, en el estado de Michoacán, por lo que los mexicanos se mantienen en alerta. Y no es para menos, Valeria, todas las réplicas que se habían registrado eran de entre 4 a 4.5 grados, pero ahora este fue de 6.9, aunque es una réplica, ahí está el riesgo de que puede ser muy dañino. Muchas gracias por este reporte y estamos al pendiente de todo lo que está ocurriendo, principalmente en el centro del país. Sí, y además es paradójico. Valeria decía que casi no se sintió en la zona centro, particularmente en la Ciudad de México. Sin embargo, ahí es donde murió una de las víctimas, una señora que, imagínese usted, levantársela a la una de la mañana con el susto. Desafortunadamente venía bajando las escaleras, se cayó, se pegó en la cabeza y falleció. Hay otra persona reportada, como decíamos, como muerta. Esto como parte de las consecuencias por la réplica.